Voy a descargar las cartas, señoras. Ya estoy, se me voy al baño, ya regreso, ya. Nos ponemos. Mira, ayúdame, rapido. Sujétame esto, por favor. ¿Qué cosa? Sujétame, sí. Sujétame, sí. Por favor, rapidito. Ya regresen. ¿Qué pasó? No tienes que me ayude. No, no, es que tú me vas a ayudar a mí. ¿Pero qué? A declarar a la gafale. ¿Cómo te vas a declarar? Pues oye. Es que ahora tú me ayudas a mí. ¡Uy, loco! No, no, no. Oye, pero... ¿Qué pasa? No, no, en serio, en serio. Quédate yo ya. Hola, Vale. ¿Cómo están muchachos? Bueno, el día de hoy estamos aquí con Vale. Hola. Y le preparamos una broma al tívoros. Es un amigo de nuestra infancia que le admiramos mucho. Ha estado en nuestras vidas desde hace mucho tiempo. Estuvimos juntos en el jardín y ahora estamos a estar en el colegio y así. Y bueno, entonces vamos a hacerle una broma. ¿En qué consiste la broma, Vale? La broma consiste en que vamos a entrar ahí y todo. O sea, como que un día normal, ¿no? Como que lo venimos a visitar y entramos. Y aquí el jacier hizo un cartel ahí medio medio. Ya luego lo ven. Ya lo vamos a mostrar. Bueno, ahí ven en el transcurso del video y van a ver el cartel. Hizo un cartel medio medio, compro ahí un dólar de flores. Sí. Y ahí puso un lazo. Entonces ahí yo voy a hacer algún rato. Ahí llega algún rato que vea, que no sé, el jacier que me da alguna señal o algo. Y yo cojo y me voy al baño o a la cocina a tomar agua o lo que sea. Y él ya le va a decir como que, oye, no sé, cómo teme el cartel. Así como que él se me va a declarar a mí que quiere que sea la novia. Y ya pues ahí veamos cómo va a reaccionar él. Yo creo que sí se va a enojar. Se va a enojar feo, feo, feo. Pero bueno. Bueno, pero siempre se espera que no se enoje. Y vamos con la broma. Bueno, verán, ahorita ya vamos a timbrar. Ahí está Hazel con sus cosas. Y ya guardé todo, ojalá no pregunte, Claudia. Ojalá no pregunte y ya vamos a timbrar a ver que anda. Verán, yo... El suscriptor al que ha llamado está... La puerta está... Verán, yo voy a quedarme así grabando con el celular que ya disto. Buenas. Buenas, ¿qué fue? ¿Qué más? ¿Qué más, loco? Hola. ¿Qué más, cómo están? ¿Qué más, cómo están? Bien ahí, loco. Hoy va acá y nos va a visitar. Siempre es bien. Unas cosas bien, tenemos que mal luego, eh. Ahí, ahí, ahí. Pasen, pasen. Sí. Bien. ¿Todo bien, noño? ¿Qué tal, por ejemplo? Sí, bien, bien. ¿Está bien? Chévere, sí. ¿Has estado poniendo cartas? ¿Debe? Lo tengo. Estamos planteando las cartas. Sí, chévere, sí. ¿Qué más? Bien, ahí, loco. ¿Qué te quedas? En el colegio, ahí, te vinimos a visitar un ratito. Ah, sí, veo. No me has escrito, loco. Sí, bueno, es que era imprevisto, estábamos pasando por acá, ahí. Se aparecieron de sorpresa. ¿Y vos, Valé, qué más? Yo, nada, aquí con frío, enchampada. Con un montón de frío, pero bueno. No, pues, si ya sí toca. Sí, pues, ¿qué pasa mucho frío? Más o menos está el día. Lluvió un poquito, pero ya. Pero ya está ya, temprano. Sí. Yo soy fría, lenta, yo soy niña. Déjeme. Dani, ¿qué será de qué? ¿Qué será de qué? ¿Qué será de qué? Sí, puede ser. O sea, yo estaba trabajando con las cartas. No sé si quieres jugar un rato. ¿O quieres jugar un ratito de cartas? Ya, pero yo no sé, ¿qué juegan ustedes que les gusta jugar? ¿Cuarenta? Es que en cambio cuarenta no juegan la boda. No, yo no, yo no, no sé. No sabías. No, no sé. Sé jugar ocho loco. ¿Qué te dice esa cosa? Ocho loco, 21, memoria y burro. ¿Qué pasa? Cócetela, sí. Cócetela, sí. Por favor, rapidito. Rapidito. ¿Qué es esto? Ya regresé. ¿Qué pasó? No, no, es que tú me vas a ayudar a mí. ¿Pero qué? A declararla, dándale. Pues obvio. No, pero es que ahora tú me ayudas a mí. No, no, no. Oye, pero ¿qué te pasa? No, no, en serio, en serio. Quédate, ya. Hola, vale. Bueno, hola no, pero quería declarar a ti que quisieras ser mi novia. Le vamos a decir que... Sí, David, es que lo que pasa es que como tú ya no te, tal vez no te pusiste como que las pilas, así, yo ya quería experimentar tal vez tener novio y como tú no, no sé, como que no, no vino contigo tú, no, como que no quieres, que soy muy chiquita, aparte, estábamos así en estos días y hemos salido también así, pues tal vez no hubiera venido acá. Y, entonces, eso, entonces, bueno, sí, es una economía. Pero, ¿qué pasa? Eso no es de panas, pues oye. ¿Sabes qué, niño, tú ya no te pusiste muy pilas y... Es que no es que sea pilas, no sea pilas, pero... Te apoya un lote, ya sabes, en cualquier cosa y ya, yo te apoyo, pero... Es que eso, ¿qué me estás apoyando, López? Pero está bonita. En serio, ¿no? Oye, pero tú nunca me das flores, ¿no? ¿Cómo que acá? No me das flores. A ver, yo sí te lo uso. Sí, ya, ahora sí lo coloco. No sé, no sé, ya. ¿Dónde está? Allá, allá, afuera en la esquina hay un lugar de helados que pueden ir y a para una de sus primeras citas. Ando, bolcha. No, bueno. Pasa la bíblica. Niño, era todo una broma. ¡Era una broma! ¡Te lo juro! Mira, ahí dejó botado el celular, la vale. Estaba grabando. Oye, me haces huevadas, ¿no? Sí. Igual no me haces coger. ¿No te tienes que enojar por estas bromas? Es que qué bromota que hiciste. Sí, hoy hablas, sí. Casi me oí. ¿Por qué me botaste el cartel hoy? Y bueno, hasta aquí la broma. Estuvo buena la broma, ¿no es cierto? Hasta luego y hasta el próximo video. ¡Chau!